Un agradecimiento a todos los concejales que han confiado en mi persona nuevamente para llevar la presidencia del Consejo Liberante a cada una y a cada uno de ellos porque, bueno, esto es un poco ratificar el trabajo que estamos llevando adelante no solamente con la cuestión administrativa, sino también con la parte de Ilicia del Consejo Liberante y también porque hemos, en este año, hemos llevado adelante ocho sesiones especiales, ocho sesiones ordinarias, más de nueve audiencias públicas, más de doce debates ciudadanos y esta es una síntesis de todo lo que hemos hecho en el año, a pesar de, digamos, de tener una pandemia adelante. Así que, primero que nada, agradecer a cada uno y, por supuesto, con toda la expectativa para el año que viene, no solamente en terminar el edificio e inaugurarlo, sino también en generar otras herramientas del Consejo Liberante que nos permitan estar en más contacto con la comunidad. ¿Qué tipo de herramientas? Bueno, estamos pensando seriamente si podemos empezar a salir a sesionar a algún otro lugar, como lo hemos hecho años anteriores, por ejemplo, en un gimnasio, en una escuela, en algún barrio. Creo que ese dinamismo, digamos, con todas las prevenciones, ¿no? En un gimnasio quizá no entren 200, pero pueden entrar 80 o 100 personas y me parece que hay que empezar, digo, más allá que vamos a seguir transmitiendo en vivo las sesiones, las comisiones, debates ciudadanos y audiencias públicas, pero algunas cuestiones que tengan que ver con esto de ir a determinados lugares cuando hay un problema y que hay que tratarlo del Consejo Liberante. Gracias.